Como cada semana, este miércoles 29 de agosto, la comunidad Trail Run in Chiapas llevará a cabo la edición número 135 del Trail Nocturno, que comprende una distancia de 10 kilómetros y que tendrá lugar en el municipio de Chiapa de Corzo. Invitan a los corredores y corredoras del estado a participar en esta justa gratuita que arrancará en el Panteón Municipal de la localidad a las 20.20 horas. La ruta es recomendada para personas que ya corren 10 kilómetros o más. Se estima que el tiempo del recorrido sea de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. La cita es a las 20.10 horas para que 10 minutos después comience la travesía por caminos de terracería con subidas y bajadas pronunciadas. Más que competir, la idea es compartir, correr en grupo y divertirse haciendo deporte. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Los días 28 y 29 de septiembre se desarrollarán las instalaciones del Hospital Chiapas Nozune, Gilberto Gómez Maza, el Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez 2018, en donde se espera reunir a un buen número de exponentes del Deporte Ciencia. Este evento formará parte de las actividades de promoción y desarrollo de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, donde estuvo presente el presidente de agrupación Enrique Velázquez González, acompañado de Enrique Velázquez Pérez, en calidad de secretario de la misma. Velázquez González informó que a diferencia de la edición anterior, la cual fue únicamente participación de ajedrecistas locales, en esta ocasión será abierto, lo que significa que se contará con la participación de competidores de otros estados, quienes competirán en la categoría abierta, así como menores de 16 años y jugadores extranjeros, así como la sub-13 para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. La visita de luchadores nacionales a tierras chiapanecas se mantiene para este mes de agosto y será este martes 28, cuando visiten la colonia Nueva Rosita en la Trinitaria, donde se presentarán los gradadores Máscara Sagrada Junior y Diamante. Además, para completar la función, estarán otros gradadores locales. En lo que respecta a la batalla estelar, Máscara Sagrada Junior, Pizarro Suelo Chiapaneco, para emular lo que su señor padre ha marcado en nuestro país, haciendo que el conocido como el Tigre Blanco tenga su propia historia. Mientras que los dos elementos locales que estarán acompañados son, por un lado, Golden Boy, recién elemento que recuperó su antiguo nombre al perder una lucha de apuesta de Máscara, donde su identidad estuvo cubierta por tres años bajo el nombre de Chaudo. Completando la tercia, estará Shendor. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. El Club Dragones Running llevará a cabo este 2 de septiembre a las 6.30 de la mañana en el Pueblo Mágico de Comitán de Domínguez, el Maratón y Medio Maratón 2018, y al cual invita al público en general para tomar parte en el evento que tiene como finalidad promover la cultura del deporte en la población y promocionar dicho municipio. El comité organizador lanzó la convocatoria que estipula la categoría libre para 42 kilómetros, así como libre y máster para los 21, en las ramas femenil y varonil. Asimismo, se incluye una ruta de 5 kilómetros para quienes aún no corren largas distancias. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Ari Carmen Vázquez. Vibrante y con una lucha de poder a poder con la bandera de cuadros, fue así la sexta fecha del campeonato John Ravix F1.8, disputada este domingo en el Superóvalo de Chiapas, donde la escudería de Jaguar RT fue la gran triunfadora de la jornada con el piloto Arturo Ochoa Pola, quien arrasó en los tres hits oficiales, para terminar como el primero general de la sexta fecha, acumulando un total de 37 puntos y las tres banderas de cuadros que lo llevarán al estar peleando ya por las primeras posiciones. Destacar que la complejidad de esta sexta fecha del campeonato, que se contó con nuevos trazos que pusieron a prueba la pericia y el nivel de los pilotos. Y la séptima fecha del campeonato se correrá este próximo domingo 30 de septiembre como evento preliminar dentro de la jornada del NASCAR PIC México Series. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. En las instalaciones de la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente, este fin de semana se estuvieron jugando los partidos correspondientes a la jornada número 10 de la octava edición femenil de la Copa Italia, donde el conjunto de talentos de Tuxtla no mostró piedad al vencer de manera vapuleante a Jaguarcitas con un aplastante marcador de 10 goles contra cero. En otros resultados, Grupo Urbe hizo lo propio y vapuleó 8 por 1 a Leona CFC. Soco Gears sorprendió y goleó 4-0 a Juventus CFC. Peñita se impuso 5-0 a Bat Gears y finalmente Leona se empató a cero contra Bat Gears. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho.